Para la mesa de nuestras fiestas, hoy vamos a hacer un cheesecake en frío. La clásica preparación de torta de queso blanco, pero que en este caso no va a llevar horno por lo menos en lo que es el relleno. Vamos a hacer primero la base. Saben que todo cheesecake tiene una base de galletitas normalmente y después una crema de queso. Para la base vamos a utilizar unos 200 gramos de galletitas secas. Las clásicas que ustedes utilicen pueden ser a veces de vainilla, de limón o incluso de coco. Las molemos un poco con el palote de amasar y las dejamos ahí. Después le vamos a incorporar dos o tres cucharadas de azúcar impalpable chango. Entonces el azúcar va a hacer que después se una mucho más la base. Más o menos unas tres cucharadas, una, dos, tres cucharadas de azúcar impalpable. Ahí, eso lo vamos a dejar acá. Y después vamos a agregarle dos o tres cucharadas de algún licor de naranjas. Si no quieren por los niños le pueden poner jugo de naranjas. Y después unos 70 o 80 gramos de manteca o mantequilla casi casi fundida. Es decir, tan tan blanda que prácticamente parece fundida. Todo esto lo vamos a unir. La manteca, el licor, el azúcar impalpable y las galletitas van a ir de a poco humedeciéndose. Y entonces cuando tengamos toda esta preparación que parece una arena húmeda, la vamos a colocar en un molde. Ven, una vez que tenemos, está todo húmedo directamente. Pongo una base de papel aluminio en la base, podría ser directamente papel manteca. Y después vamos a ir colocando las galletitas. Una vez que tengamos todo esto, lo vamos a apisonar con el revés de una cuchara o directamente con una espátula. Hasta lograr que quede una base pareja. Entonces, con una misma espátula vamos logrando una superficie lo más plana posible. Y las vamos a dejar así, bien, bien uniforme. Tenemos dos caminos. Si queremos encender el horno, podemos dejarlos unos 15 minutos en un horno, 180 grados, para que dé un tono tostado y se una bien la masa. Y si no, si hace mucho calor, podemos enfriarlo directamente antes de recibir la crema. Yo, con esto, me voy a ir al horno, 180 grados, durante 15 minutos. Y ahora vamos a la crema de la torta de queso blanco sin horno. Para ese cheesecake en frío, lo que vamos a hacer para dar un poco de volumen es un merengue italiano. Lo primero que vamos a hacer es eso, para que la crema de queso sea un poco liviana, como hablábamos justamente de épocas estivales. Vamos al merengue italiano. Tenemos que hacer primero un almíbar y después volcarlo sobre las claras batidas a nieve. Pero primero hay que comenzar con el almíbar. Entonces, en una cacerolita lo que vamos a colocar es unos 50 o 60 centímetros cúbicos de agua. Siempre el agua va en la base. Y después lo que vamos a hacer es colocar 140 gramos de azúcar chango. En este caso, utilizamos el azúcar blanco, 140 gramos. Recuerden que siempre tienen que tener medidas todas las preparaciones, todos los ingredientes que van a conformar una preparación. Tenemos que asegurarnos que el azúcar esté totalmente humedecida por el agua, para luego soltar el hervor. Entonces, ese hervor tiene que llegar a lo que llamamos un punta bolita media y se tiene un termómetro entre 118 y 121 grados centígrados. Cuando nosotros notemos que el agua ya disolvió todo el azúcar y empieza a hervir, es el momento de colocar las claras en la batidora y entonces empezarlas a batir. Colocamos esto acá. Por ahora, van a batir más lentas y cuando el almíbar esté listo, entonces los vamos a volcar sobre eso. Como es una torta en frío, necesita tener un cierto sostén para que no se desarme. Y ese sostén va a estar dado por la gelatina sin sabor. Clásica gelatina sin sabor. Siempre vamos a tener una parte de gelatina sin sabor y 5 de agua. Acá tengo 10 gramos de gelatina sin sabor, acá tengo 50 centímetros cúbicos de agua. Entonces lo que hago es ponerla directamente sobre el agua y una vez que está ahí lista, la dejamos que se hidrate. La gelatina primero hay que hidratarla y después hay que fundirla. Así que, tenemos la gelatina, está funcionando por el momento el almíbar. Y las claras, lo que vamos a hacer es colocar 400 gramos de queso crema que si está muy frío de heladera lo pasan por el horno de microondas unos 20 o 30 segundos para asegurarnos de que la textura sea la que nosotros necesitamos. Entonces, me vengo con el almíbar hirviendo sobre las claras que están batidas a punto merengue. Vamos por el costado. Siempre el almíbar va a caer por el costado en forma de hilo. Las claras van a ir batiendo. Acá puedo ir al máximo con la batidora. Y voy a continuar batiendo todo este merengue hasta que esté a temperatura ambiente. Entonces, una vez que tenemos el merengue italiano, lo dejamos batir, pero ya a velocidad mediana. La gelatina la fundimos en horno a microondas unos 20 segundos. Y vamos a darle un poco de sabor, justamente para sacar a veces el tenor graso del queso, sobre todo en boca. Un poco de ralladura de limón. Podría ser también de naranjas o de mandarinas. Apenas la ralladura de medio limón. Esto lo vamos a mezclar con el queso. Vamos a incorporarle una o dos cucharadas de jugo de limón. Entonces, va a intensificar un poco esa acidez y se va a notar menos pesado después en boca. Y ahora vamos a retirar entonces la preparación de este engue. Vamos a incorporarlo todo de una sola vez, aquí en el interior. Y también vamos a colocar la gelatina. Todo esto va a venir aquí, integrando en forma envolvente. La gelatina sin sabor, hidratada y fundida. Y por último, lo que nos va a faltar es un poco de crema de leche. 140 gramos de crema de leche que vamos a agregar para suavizar la preparación. Podemos incorporarla batida a medio punto. Y si la crema es estilo crema doble, podemos agregarla así líquida. Porque el merengue le da bastante volumen, entonces no es necesario agregar todavía más aire a través de la crema. Con movimiento envolvente de la espátula vamos uniendo todo. Y lógicamente tenemos que tener listo nuestro molde con la base. Sea fría o de horno, pero tiene que estar fría en el momento de colocar la preparación. Yo lo tengo aquí. Así que lo que vamos a hacer es colocar la crema de queso. Ahí vamos a esparcirla en forma uniforme. Alisamos un poco. De todas maneras, por encima van a llevar frutas. Va a ser un diseño más irregular. Lo único que les quede un nivel parejo. Y así llevamos a la heladera. Mínimo dos o tres horas hasta que tome la gelatina. Podemos guardarlo incluso en el freezer hasta un mes. Pero siempre debemos consumirlo a temperatura de heladera. Así que lo llevamos a la heladera y ya va a estar listo para decorar. Con frutas rojas o con frutas amarillas de estación y un poco de crema chantilly. Y entonces acá tenemos el cheesecake recién salido de la heladera, ya desmoldado. Y bueno, podemos servirlo a 100 porciones con una compota de frutas rojas. Pero en este caso lo vamos a decorar porque puede ser el final justamente de esa mesa festiva. Tengo una crema chantilly hecha con 300 gramos de crema y con 50 gramos de azúcar impalpable chango. La batimos hasta que queda consistente como a tres cuartos. Y después la coloqué en una manga con una boquilla lisa. Entonces para que las frutas puedan realmente quedarse sobre el anillo este, lo que vamos a hacer es justamente una capa pareja de esa crema chantilly. Y después vamos a ir decorando con las frutas propias de la estación festiva. Así que vamos a ir decorando un poco todo esto y a terminarla con algunas trufas de chocolate, un poco de menta y algunas flores. Y entonces tenemos lista ya para llevar a nuestra mesa esta cheesecake en frío, este pastel de queso blanco en frío con todas estas frutas. Lo único que pueden hacer minutos antes de presentarlos es espolvorear con un poco de azúcar impalpable el chango por encima, entonces las frutas van a brillar mucho más. Porque en dos o tres minutos el azúcar saca un poco de humedad de las frutas y logra tener un brillo como si recién las hubiesen lavado y puesto sobre la torta. Así que esta es una de las opciones para que ustedes puedan realmente festejar en familia con azúcar chango y con todos nuestros productos y recetas tan ricas. Con azúcar chango compartimos dulzura de corazón a corazón.